Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn Muy buen día, muy buenas noches. Bienvenidos a Sinfonoticias, emisión 10 de agosto de 2021. Soy el periodista Alex Espinal desde la redacción del Diario Digital, El Reportero Honduras. En alianza con el programa Fuera del Camino, en la dirección correcta que se transmite a través de Radio Valle en la ciudad de Choluteca, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, con el periodista José Honorio Cruz. Igualmente, llegamos por cortesía de la app Trifacil. Te hace la vida más fácil. Comenzamos. Hoy culmina el plazo anunciado por la Secretaría de Salud para la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik V. La llegada de esta vacuna es esperada por 40.000 personas que recibieron la primera dosis hace casi tres meses, entre ellos adultos mayores y periodistas. Honduras recibió 6.000 vacunas rusas, 3.000 de cada componente, el 16 de abril, las que se aplicaron a 3.000 empleados sanitarios para completar su inoculación. Sin embargo, el 14 de mayo, el país recibió un lote de 40.000 vacunas Sputnik. Solo primera dosis y la Secretaría de Salud priorizó en vacunar a adultos mayores de 70 años y un primer grupo de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. En otras noticias nacionales, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en audiencia de juicio oral y público, obtuvo un fallo de culpabilidad en contra de ocho tripulantes de la embarcación Flamingo 3, interceptada el 15 de agosto de 2019 en Bruce Laguna, gracias a Dios, y en la que se incautaron 576 kilos de cocaína en acciones antinarcóticos impulsadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Y el Ministerio Público ejecutó en las últimas horas un allanamiento de morada y tres inspecciones a negocios, ubicados en la Esperanza, departamento de Intibucá. En ese sentido, se inscribió medida cautelar de aseguramiento sobre 99 bienes inmuebles, 92 vehículos, tres negocios y 18 productos financieros. Los bienes serán puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, todo lo anterior a cargo de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Por otra parte, la galardonada agencia Sherlock Communication publicó el Informe de Consumo de Medios en la TAM 2021. Uno de los principales cambios que se ha podido notar en el informe es que menos personas consumen las noticias en versión impresa, sea periódicos o revistas. Uno de cada cinco latinoamericanos en la encuesta nunca las lee, aunque el 77% lo hace por lo menos una vez a la semana. En el caso de la radio, el 25% no escucha las noticias por dicho medio, aunque uno de cada tres habitantes de la región escucha los noticieros por lo menos una vez al día. Los argentinos son los que menos se informan por la radio, el 28%. Los oyentes diarios de noticias por radio disminuyeron en todos los países, excepto en dos, Brasil y Perú, que registraron aumentos del 14% y el 3%. Esta nota usted la encuentra en el diario digital elreportero.hn. Y las Perseidas son una de las lluvias de estrellas más brillantes. Por tal razón, son esperadas con ansias cada año. Su máxima actividad estará comprendida entre el 12 y 13 de agosto de 2021. Este fenómeno astronómico se observa cada año entre el 17 de julio y 24 de agosto. Durante estos días se pueden observar algunos meteoros, pero llegando la noche de mayor actividad de las estrellas fugaces, alcanzan su máximo rango, que es el número calculado de meteoros que un observador vería en perfectas condiciones en cielos despejados. Y reconocido capitán del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, Manolo Laguardia, urge de ayuda para mejorar su salud, que ha sido atacada por la pandemia de la COVID-19. El oficial bomberil está interno en la unidad de COVID-19 del Instituto Hondureño de Seguridad Social de Tegucigalpa, pero debido a la falta de fármacos, sus familiares lanzan un SOS para comprar un medicamento indicado que será usado para salvarle la vida. Ante la desidia de las autoridades del país, su hija María Celeste Laguardia, a través de su página de Facebook, hace el llamado de ayuda en las redes sociales. Y en materia de salud, en un mes, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tendrá resultados del estudio sobre el cruce de vacunas Sputnik V, Moderna o Pfizer. Contando con datos preliminares de investigaciones que se realizaron actualmente en Argentina y Europa, un equipo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras comenzó la recolección de las muestras para realizar el ensayo clínico de inmunogenicidad y reactogenicidad de esquema primario y refuerzo heterólogo con una vacuna COVID-19 de vector adenoviral y ARNM en comparación con regímenes vacunales homólogos, el cual consiste en la combinación de vacunas Sputnik V con Moderna o Pfizer. La pesquisa se prevé en vista de que el gobierno de Honduras aún no sabe con exactitud la fecha de llegada del segundo componente de Sputnik V y la máxima casa de estudios por mandato constitucional está invocada a dar soluciones racionales y científicas a todos los problemas que se enfrentan en el país. Y el gobierno del presidente Joe Biden ha empezado a enviar en avión a las familias centroamericanas expulsadas de Estados Unidos hacia ciudades del interior de México en un momento en que las autoridades están encontrando más familias y niños migrantes solos en las fronteras entre ambos países, dijeron dos funcionarios estadounidenses. Durante años, de manera interminente, el gobierno de Estados Unidos ha deportado en avión a migrantes mexicanos para dificultarles intentar cruzar la frontera de nuevo, pero esta parece ser la primera vez que manda a centroamericanos por aire a México en lugar de a sus países de origen. Y por último, un hombre acuchilló en las últimas horas a 10 pasajeros en un tren de cercanías de Tokio y fue arrestado por la policía después de huir, dijeron los bomberos y la prensa local. La policía metropolitana de Tokio informó en la madrugada que aprehendió a un hombre de treinta y tantos años que lesionó con cuchillo a nueve personas en vagones de un tren suburbano. El Departamento de Bomberos de la capital indicó que nueve de los diez pasajeros lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos y que el otro pudo irse por su cuenta. Todos los heridos estaban conscientes. Hasta aquí este resumen de noticias en Sinfonoticias emisión 10 de agosto de 2021. Soy el periodista Alex Espinal a nombre de todo el equipo del reportero Honduras y en nuestra alianza con el programa Fuera del Camino en la dirección correcta que se transmite a través de Radio Valle en la ciudad de Choluteca. Igual llegamos por cortesía de la aplicación TriFácil. Te hace la vida más fácil. Que la pasen bien. Hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias, la emisión estelar de noticias de El Reportero Honduras. Visítanos en nuestro diario digital elreportero.hn El nuevo concepto en periodismo digital. Fuera del camino, en la dirección correcta con el periodista José Honorio Cruz. Periodismo para el cambio social. En alianza con el reportero .hn. El nuevo concepto en periodismo digital. Con el periodista Alex Espinal. Buscas un empleo, haces turismo o andas de negocios. No busques más. Ya llegó a Honduras la app que te facilita tu búsqueda en cualquiera de estas tres áreas. Ve a tu navegador web e ingresa a trifácil.com la app que te hará la vida más fácil. Descárgala del Google Play, App Store o App Gallery. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Trifácil. Te hará la vida más fácil. Subtitulado por Jnkoil Kitscherator. VivirauCrico. Enragie cosas. Eswarseursed advocроб Esta bien la vida más fácil. Te hará la vida más fácil. Resulta a existence. Oro, nym kan Med можете ійсь